Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate No sé qué pasa María, que ha sufrido un desengaño Pero al pasar de los años, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios y ven a bailar el son Píntate los labios María, recuerda María Que el son es un vacilón Píntate los labios María, para bailar mi son Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate